El señor Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, pero que él prácticamente desconoce, dice que él no lo creó, que no lo creó, que no lo tengan en cuenta, porque eso no es crianza suya, estaba desaparecido, pues apareció, apareció Gustavo Petro y fue a la asamblea del Atlántico, de la cual es miembro, es miembro y entonces allá apareció, parece que acusando ahora a todo el mundo, es decir, apareció botando rayos y centellas por todas partes, cuéntenos. Molesto, muy molesto por lo que ha pasado en el país, él dice que lo quieren destruir y obviamente que él se va a defender y que nada de lo que se dice es cierto respecto, pero además nada de lo que se dice, pues lo que se ha dicho es que recibió dinero, además con prueba de su ex esposa, que mostró unos chats, unas conversaciones donde se probaba o por lo menos se puede evidenciar, doctor Fernando, que efectivamente recibió dinero de gente como López Sierra, el hombre Malboro, quien duró 18 años en los Estados Unidos por lavado de activos, eso es lo cierto, él dice que hay una cantidad de invenciones alrededor de su tema y que él va a demostrar que es inocente. Escuchemos parte de lo que dijo y anunció en la asamblea del Atlántico el día de ayer. Los señalamientos lanzados sobre mí no es más que una estrategia diseñada para destruir mi carrera política y aún más grave, destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia, confío que seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad y allí ratificaré mi inocencia. Muy bien, ratifique su inocencia en la que no cree ni siquiera su papá, ¿no? Su papá que niega haberlo criado porque está muy mal criado, el señor Nicolás Petro que recibió dinero del hombre Malboro, de un hombre condenado y que purgó 18 años de prisión en los Estados Unidos, no condenado a 18 años, fue condenado a más de 20. Le redujeron la pena seguro por buena conducta en la cárcel y volvió con mucho dinero porque tuvo como regalarle a Nicolás Petro una suma gigantesca, 600 millones de pesos en dinero en efectivo. ¿Eso es verdad o es mentira? Y están las pruebas, y están los videos, y está el dinero, y está la casa que compró. Bueno, pero en fin, volvió Gustavo Petro. Esa es la noticia que les tengo. Y para no irnos del lado de Nicolás Petro, lo cierto, doctor Ferrando, es que la sala plena del Consejo Nacional Electoral, este 14 de marzo, estudió y dejó lista la resolución que fue aprobada, donde se ratifica la sanción contra Nicolás Petro y contra Máximo Noriga, quien también está involucrado en todo este proceso, por irregularidades en el manejo de dinero para la campaña de la gobernación en Atlántico en el 2019. El Consejo Nacional Electoral encontró que no se reportó el ingreso de más de 170 millones de pesos que entraron a la campaña, y por eso se ratificó la sanción, por haberse administrado los recursos de campaña de manera parcial en la cuenta única bancaria en las elecciones que se llevaron a cabo el 27 de octubre del año 2019. Muy bien, muy bien, de manera pues, que esa es la historia del hijo malcriado de Gustavo Petro. Fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral, se ratificó la sanción por mal manejo de recursos, lo que estaba haciendo también con la campaña de su papá, recibiendo recursos para la campaña y robándoselos, invirtiéndolos en lo que sería su casa propia, según dijo su exesposa. Pero además eso da cuenta, doctor Fernando, de la forma en como manejaron los dineros de la campaña, ¿no? Ah, pero... Que, claro, como entra la plata, porque alguien se las entregó, y termina la plata convertida en un penthouse, o termina la plata en qué cosas. Bueno, excelente. Una relación con el comunicado que se está haciendo, luego de que he tenido que convivir el comisionado de paz, que nos guía a conocer el estado completo de personas liberadas con la implementación de la ley de paz total, que contesta que no es posible aplicarnos esa información, porque es información coordinada con reserva de seguridad nacional. Eso no existe, no quedó así estipulado en la paz total, en nuestra constitución y en nuestra legislación. Así que el clavo desde acá, escuchando al representante Rosso, queremos conocer la totalidad de personas liberadas en el marco de la paz total, y ese estado debe ser público, y la comunidad nacional e internacional debe conocerla. ¿Será que ahí están muchos otros datos o hijos de las cartas que el país no conoce? ¿Será que ahí están los financiadores del hijo del presidente de la República, y por eso el alto comisionado de paz no tiene la información? Le pido encarecidamente a los integrantes de la comisión que en nuestro comunicado se haga esa solicitud de expresa, para bien, y como dice usted, para la protección de los derechos humanos. ¡Gracias!